Hola amigos, yo soy Lila Minimal, como ya se dieron cuenta en el intro del video Yo soy Lila Minimal y hoy decidí empezar con mis videos, espero que les guste Hace muchísimo tiempo quería empezar con esto y espero que se queden aquí conmigo Esta es mi bebida, Aguito Mi bolso, mis zapatos Hola, yo me encontré con dos amigos, me encanta esta camiseta desde mi centro de Minimal preferido ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marta Ana Bueno, si ustedes se gustan Minimal, es la primera vez que vienen a una fiesta No, somos muy seguidores del Tecno y del Tecno Y nos gusta mucho, a mí nos gusta mucho Riffin House, Maza, pues me perdí la de lo que hay Y bueno, y estamos aquí porque es algo antiguo Ay, yo también, ay, que nota, pero las compraron y las mandaron a ustedes Las mandaron a ustedes Las mandaron a ustedes Excelente Bueno, ¿cuál es su entretenimiento? Marta Sí Claro, sí Ok El mío también es Marta Sí Sí Bueno, nos vemos en aquí, gracias Gracias Gracias, chao Hola Hola Qué mal Hola 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 Hola, soy Julián Gallo, uno de los niños de hoy. Saluda, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Cómo te sientes? A qué hora es tu toque. A dos y media. A dos y media y te vas a tocar. A mínima el techo. A mínima el techo, ok, ok. A mínima el techo. Hola, Diego, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿qué haces por acá en Medellín? Pasando, visitando la visita a la familia y conociendo un poco la cultura de Medellín. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con tu cuento de tu sello, de Tecno? ¿Qué es lo que tú haces? Muéstranos, por favor, el sticker. ¿Tienes página de Facebook, Instagram? Sí, ahí nos puedes encontrar en todos lados. Ok, gracias. Gracias. Hola, ¿por qué estás vestido así? Porque estoy trabajando con Johnny Boker. Ah, bueno, espere pues, espere. Está muy parchada tu pinta. Ahorita que tenga el saco. ¿Qué? Cuando tenga el saco. No, pero a mí te ves súper bien. En este momento está tocando Julián Gallo. Creo que después viene Magda, o no estoy segura si viene Jaguar. Está buena la música, pero todavía no está así muy, 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 muy minimal. Encontraremos más adelante cuando salga Magda. ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Se está acabando el toque de Muñangar, ahora viene Carlos Montes, toca Tecno muy bueno, esperemos que esta noche se esté muy bien. Pero, después de la noche se quedan todos los hijos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.